Gráficos estadísticos Se hizo una pregunta a una muestra de 60 niños de una población de un salón de clases. La pregunta fue ¿Cuál es tu color preferido? En la tabla de frecuencias el número de clases fue del 1 al 5. Los colores fueron azul, rosa, verde, blanco y rojo. FI que representa la frecuencia fueron 5 niños azul a 20 les gusta el rosa, a 10 el verde, 15 el blanco y a 10 el rojo. FI con mayúscula representa la frecuencia acumulada. Para hacer esto se repite el número 5, al 5 se le suma 20 y da 25, al 25 se le suma 10 y da 35, al 35 se le suma 15 y da 50 y al 50 se le suma 10 y da 60. Este es muy importante ya que aquí nos podríamos dar cuenta de que son los 60 niños de la muestra. Para FRI con minúscula para sacar esta tabla se multiplica la frecuencia, en este caso el 5, por 100 y se divide entre la muestra que en este caso es 60. Entonces 5 por 100 entre la muestra que son 60 da 8.33. 20 por 100 entre 60 da 33.33, 10 por 100 entre 60 da 16.67. 15 por 100 entre 60 da 25 y 10 por 100 entre 60 da 16.67. Entonces se hace lo mismo, 8.33 se pone aquí igual, 8.33 se le suma 33.33 da 41.66, se le suma 16.67 y da 58.33, se le suma 25 y da 83.33, se le suma 16.67 y da 100%. Esto es muy importante ya que aquí también podemos ver que es la muestra del 100% y la frecuencia acumulada relativa coinciden, ya que es el número de muestra y el porcentaje. Bueno, aquí se puede ver que FRI con minúscula representa la frecuencia relativa y estos son los porcentajes. Entonces, en la gráfica de barras tenemos la línea horizontal y la línea vertical. En la línea horizontal se ponen los colores y en la línea vertical FI que representa la frecuencia desde el 0 hasta el número mayor que fue el 20. Entonces, pues aquí están las barras. En la gráfica de pastel, donde los 360 grados equivalen a la circunferencia, es el 100% de los datos. Entonces, cada frecuencia está representada por una porción en el círculo. En este caso, el ángulo para la persona que prefiere el color azul se tiene que multiplicar el 360 grados por 8.33% y dividirlo entre 100 da un aproximado de 30 grados. Se marca aquí en la primera línea, se marcan los 30 grados. Entonces, en el rosa, 360 grados por 33.33 entre 100 da un total de 120 grados. En el verde, el 360 por 16.67% en el blanco, 360 por 25 grados, 27% dividido entre 100 da un total de 90. Y finalmente, 360 por 16.67 entre 100 da un aproximado de 60 grados. Entonces, la suma de todos los ángulos interiores, o sea, en el caso del azul 30, del rosa 120, del verde 60, del blanco 90 y del rojo 60, la suma da 360 grados. Bueno, se hizo otra pregunta, o sea, otra muestra de 100 personas de una población de estudiantes de canto. Aquí, para sacar esto, se tiene que sacar el rango, que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. La amplitud, que es el rango sobre el número de clase. Aquí, el número de clase en la tabla de frecuencias va del 1 al 5. Y el rango que fue el número mayor de edad, que fue el 30, menos el número de edad, fueron 15, da un total de un rango de 15. Entonces, la amplitud, como ya vimos, es el rango sobre el número de clase, que son 5. Y sale un intervalo de 3. Entonces, aquí lo único que se le agrega es la marca de clase. La marca de clase se saca es límite inferior más límite superior dividido entre 2. Entonces, aquí podemos ver, nuestra primera edad es el 15. Se le suman los 3 intervalos y da 18. Se le vuelve a repetir 18 más 3, 21. 21 más 3, 24. 24 más 3, 27. 27 más 3, 30. Entonces, aquí lo único que se hace es 15 más 18 entre 2, da 16.5. 18 más 21 entre 2, da 19.5. 21 más 24 entre 2, da 22.5. Y 24 más 27 entre 2, da 25.5. Y 27 más 30 entre 2, da 28.5. Histograma y polígono de frecuencias. En la línea horizontal se pone la marca de clase y en la línea vertical la frecuencia que va del 0 al 30. Y aquí se deja un intervalo, los dos iguales. Aquí está el histograma, es las barras juntas y el polígono de frecuencia es la unión de todos los puntos máximos. Y finalmente la ojiva es la marca de clase. En la línea horizontal y en la línea vertical la frecuencia relativa acumulada. Aquí nada más se trata de poner los puntos y unirlos entre ellos. Solo que aquí sí se tiene que poner el rango del 0 hasta la máxima marca de clase y del 0 al 100%. Gracias. 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 Gracias.